No me digas que tú quieres mamar, pero es que yo Que estés junto junto, ahí te gusta que no sea que amontado Se junto junto, salgando junto, el caso es justo No me digas que tú quieres mamar, pero es que yo Que estés junto junto, ahí te gusta que no sea que amontado Se junto junto, porque se pasó como, que la de acá para todo Oh, 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 oye que es más como, junto Y hasta el caso de los dos de acá, botta, 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 botta Oh, ah, oh, ey, y si tú estás aquí la mujer me la lleven ¡Hey! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hey! ¡Picho de este conquilla mujer me lo robó el perecho! ¡Pero que es que le deje! Porque cuando muy bien estoy como él Y yo me lo estoy como él ¡Ah! ¡Que de mí debe estar natural! ¡La mujer no la quiere decir nada! ¡Pero no, 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 no puede llegar! ¡Ah! 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 El que gustó, gustó, el que gustó, gustó No me digas que tú tienes más bonita que yo El que gustó, gustó, ahí mismo se quedó ¡Se a pie o a contra! ¡Sí, gustó, gustó! El que gustó, gustó El que gustó, gustó No me digas que tú tienes más bonita que yo El que gustó, gustó, ahí mismo te quiero ¡Venga a pie o a contra! El que gustó, gustó Tú, 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 tu, tú, es un palomo Y eso lo saben todos ¡Pero que las evas son de lo de los que no! ¡Pero que las evas son de lo de los que no! ¡Pero que tenemos todo! ¡Pero que tenemos todo! ¡Ya nos estamos con palombo! ¡Pero que tenemos todo! ¡Pero que tenemos todo! ¡Pero que tenemos todo! ¡Pero que tenemos todo! No hay comparación, pero no hay comparación, pero no hay comparación, pero no hay comparación. Que te han autorizado a mujeres, este tiempo ya se te acabó. No me digas que tú tienes corto, que la calle de Chile es mejor. Esos tiempos se pasaron por qué, por qué todo el tiempo. Este es el tiempo de CeboiCross. Volvás y producíos. De zombi, un guaragoyes. ¿Dónde fue la gana? 401-musical.com Dicen que pescan malo como esto. 401-musical.com Oye, oye. Era un buen de la casa. Esa época de nosotros, jugueto. Estamos en club. Ahora, tú vas a ir. Y no apunto, la caña que están. Por parte de producción. Compárenlomusic.com Mañana, ya dicen, son 28 por ciento. Y ahí están luchando, te voy a ir. Todos los días, por los diez de la casa. El que gustó, gustó. El que gustó, gustó. No me digas que tú tienes más mujeres que yo. Que el que gustó, gustó. Ahí mismo se quedó. Te a pie o montado. Si gustó, gustó. Que no caiga a los cuartos. Eso es mentira. Porque The Boycross ahora mismo. Tiene una mina. Una mina dura. El lugar sin producción. Los cuartos los tenemos, ya tú sabes. Y es por curso. Por agua y papeletas todos los días. Es que andamos con Heidi la Negra representando. La gente que controla. Te lo voy a ir. ¡Chant! ¡Y la tuya, le regito! ¡Y la tuya! 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 Oye, y de aquí, lo que quieras seguir. Nos vamos para You Bull. Que allá estaremos vivos. Esta noche. Como dice Marco Miguel. ¡En vivo! ¡Gracias, señores! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos!